Tú me prometiste una maraca para yo animar mi fiesta y me prometiste una maraca Oye, en mi roda hay fruta seca, hoy está la fiesta de la maraca Pongan a la fruta seca, al bidón de las promesas Trae la palanca y endereza, que la guagua va en reversa La guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Es que la guagua va... ¡Hey! ¡En reversa! Para irle ahí con mucho cariño ahí A República Dominicana y a Colombia no me hay par de mi Puedes estén pedesito para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariño Oye, para la iglesia de la miroquesta Hoy está la siente pedesito La bolita de la orquesta La bolita de la orquesta de la vaca Pues el bidón de las promesas Trae la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa El dueñito de la orquesta Que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va... ¡Uy! ¡Grande, colega, colega, grande! ¡Chí! 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 Me necesita que la bebe de la guagua Con un bidón en un minuto Como se me traiga Así que tira la palanca y pongo el cambio Y te aseguro que la guagua es más sienta Con la primera Con la segunda Con la tercera ¡Chí! 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 ¡Vamos!